En la Torre Digital se llevó a cabo el concurso Emprendedor Social 2012 que llega a su tercera edición. Tanto para Digital como para Venezuela's Límites es muy importante este concurso porque nos dedicamos cada año a buscar a estos emprendedores sociales que estén haciendo impacto en la realidad de la gente que más nos necesita. Hacer emprendimiento social significa poder estar todos los días en contacto con la realidad de las comunidades, en contacto con la realidad que vivimos en el país. Gracias a empresas como Digital que nos ha permitido llegar a mayor comunidades, replicar la experiencia y unir esfuerzos y aprender de otros. No solo es el poder reconocerlos, sino es brindarles las herramientas para que se sigan preparando, para que puedan alcanzar esos objetivos y superarlos. Por primera vez Digital premió con una suma en metálico a los 10 semifinalistas. La ganadora participará en el Foro Económico Mundial sobre América Latina y obtendrá capacitación en universidades de alto nivel internacional.